Hola, hola familia, yo soy Pado de Río Hip Hop y hoy tenemos un invitado súper especial en la terraza de la Hip Hop. Ya nos ha visitado en otras oportunidades, pero hoy está de lanzamiento, ya más adelante hablaremos de eso, pero 15 años de carrera, una presentación en vivo impecable, una propuesta en vivo con músicos muy interesante, y hoy viene a hablarnos de su segundo lanzamiento del álbum que se llama... Ingenierías de Rimas 2. Ingenierías de Rimas 2, bueno, empecemos como por lo básico, ¿cuántas canciones son? Es un track que está disponible para unas 13 canciones, el formato completo no lo tengo todavía, pero va calculado más o menos para eso un total de 12, 13 canciones. Bueno, y esas 12, 13 canciones más o menos, ¿qué temas tratan de que nos hablan? El primer álbum de Ingenierías de Rimas 1 fue una postura muy política, este álbum de Ingenierías de Rimas 2 es algo más como vivencias personales, lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria como ensi, también como productor musical, y aspiraciones nuevas, más que todo es un álbum que me permite soñar a un futuro que espero no sea muy lejano. Sí, porque recuerdo tu álbum, era demasiado políticamente incorrecto, se armó la fiesta, la marioneta, se te ven las... y era bastante contestatario, era bastante políticamente bien incorrecto. Este nuevo, ¿de qué vivencias nos vienes a hablar? Bueno, hay un tema que toca un poco el corazón, ya tenía un tema de despecho, pasé un poco por esa etapa nuevamente durante este tiempo que lo estuve haciendo, y decidí meter otro tema de ese mismo sentimiento en el álbum. También lo que te cuento, vienen canciones con relatos de lo que pasaba a lo largo de la historia, hay un tema muy especial que se lo dediqué a mi madre, con ese tema es que espero cerrar el disco, y no sé qué más contarte, me gustaría guardarme algunas cositas también. Claro, bueno, entonces hablemos del lanzamiento, ¿cuándo va a estar disponible en plataformas y en cuáles lo podemos conseguir? Bueno, el lanzamiento como tal ya se realizó, el tema salió el 1 de agosto, se llama Mucho Blah Blah, lo hice con un parcero del barrio que hoy en día está en Estados Unidos, salió para Chervis y nos ve por allá desde Estados Unidos, el tema es una crítica directa a los puristas del rap, me incluyo un poco ahí porque en ese tiempo del primer álbum estaba muy cerrado como ese tipo de cuestión en cuanto a lo musical, pues tú ya que has visto me ha abierto un poquito en cuanto a lo musical, incorporando cosas de rock, hablando del nuevo álbum también hay sonidos muy nuevos, hay canciones mezcladas con reggae, más sonidos experimentales, ven con sintetizadores, obviamente sin dejar a un lado las guitarras eléctricas, que es lo característico de mi sonido y mi propuesta como productor, y en cuanto al tema como tal, pues te decía, es una crítica directa a los puristas, hay una historia detrás de esto que es mi compañero con el que le estoy haciendo, Chervi, estuvo un día por ahí de farra en un lugarcito y vio un personaje muy importante en la escena del hip hop, que para muchos años era de esos personajes que criticaban todo lo que no tuviera que hacer con el rap crudo, con el rap underground, con el rap de la escena pura, puramente de calle, y pues lo pilló haciendo cositas por ahí que no veía, como tirándose sus pasitos de perreo y demás, como mostrando otra cara a lo que el man normalmente muestra en sus líricas y en sus canciones, y pues el man se escribió un coro, realmente fue un coro re... Uff, yo lo escuché y yo dije, no men, acá tenemos que trabajar de una para sacar algo bien poderoso, y nada, de ese junto entre los dos salió mucho bla bla. Ok, bueno, vamos a ver qué es ese mucho bla bla bla, pero pues igual es como una reflexión un poco a que cada artista tiene derecho a realizar su labor artística como bien le parezca, incorporar los sonidos que bien se le ocurran, y finalmente el reggaetón es un hijo más del hip hop, así que desconocerlo sería que seamos ser un poco padres y responsables. Y pues finalmente es de que tú no le hagas daño a nadie, tienes derecho a hacer lo que bien te parezca hacer la gana. Ok, entonces, bueno, escucharemos en qué plataformas están disponibles. Ya está disponible en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Claro Music, el video es un video animado, ya está disponible también en YouTube en mi canal, Moistur Records para que lo pillen, es una animación que yo hice, no es algo como muy profesional porque es algo que estoy trabajando de manera empírica, es un aprendizaje que estoy haciendo de manera muy empírica, y pues bueno, ojalá les guste la animación. Ya sé que sí, igual, exacto, tú eres MC, aparte eres un productor musical, te trabajas, si eres estudiante, ¿cómo haces para el día a día dividir tus tiempos entre todas estas actividades? Uf, pues es complicado porque si el tiempo es muy limitado para mi arte, me gustaría que fuera mucho más, pero pues hay responsabilidades, hay demás, hay que ganar dinero para invertirle también a la carrera. Y pues, honestamente, a veces me pregunto también lo mismo, ¿cómo hago? Y yo creo que es cosa de pasión, o sea, si algo te apasiona, siempre va a haber el tiempo a la hora que sea. Si toque reemplazar horas de sueño por horas de trabajo, horas de un almuerzo tranquilo con la familia, toca hacer lo que sea posible por los sueños. Entiendo, y pues me consta que llevas un largo tiempo trabajando por eso. Entonces, ¿hasta dónde tengo entendido llevas 15 años de carrera a este momento? Sí, son 15 años y sumando. 15 años como productor, como en sí, llevo alrededor de 10 años. Y bueno, ahí va sumando poco a poco. Ok, bueno. Este es el segundo álbum y pues nada, no sé si nos quieras contar algo más, alguna otra cosa que la gente de Ruido Hip Hop, un dato curioso de este álbum. Bueno, un dato curioso, vienen colaboraciones muy importantes con gente que nos ha tenido el placer de trabajar musicalmente. Por ejemplo, el parcero Indecente de Rimas es alguien con quien comparto mucho en cuestión del ámbito del diario, del día a día, pero en cuestión de música nos hemos juntado muy poco a hacer música. Había un tema por ahí que también está a puertas de lanzar, se sale el 17 de agosto, de hecho. ¿Y ese cómo se llama? Ese se llama Bang, es algo, bueno, no les voy a votar mucho para que estén pendientes a los lanzamientos del álbum. Vienen colaboraciones con productores fuertes de la escena, les voy a votar, de pronto hay un spoiler, es algo que no se ha concretado, pero está a pasos cortos de concretarse, va a venir una colaboración con el sonidero Javier, entonces viene un poquito más. Lo supieron primero en ruido hip-hop. Total primicia. Bueno, también viene otro productor ahí pesado, pero ese sí me lo guardo, entonces. Ok, bueno, viene el sonido del Javier, Indecentes Rimas, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar Bomba, vamos a encontrar Slam, ¿qué vamos a encontrar en este nuevo álbum? Van a encontrar Rap Puro de la Mata, Rap Underground, Rap Hardcore, obviamente Rap con Rock. Como siempre, ese es el sello de Jals, Rap con Rock, gústele a quien le guste. Así es, Pavi, como te comentaba, sonidos más experimentales, más sintetizadores y abriendo un poquito la brecha más a lo musical, a ver qué nuevos espectros encontramos. Experimentando. Ok, bueno, pues nada, solo me queda felicitarte por este nuevo lanzamiento y agradecerte que nos hayas compartido esta primicia acá en ruido hip-hop. No, Paula, a usted y al ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por abrirme las puertas de la hip-hop y nada, para mí siempre es un placer estar aquí. Bienvenidísimo, siempre, bueno, señores, con ustedes eso fue Jals en el lanzamiento de su nuevo álbum, así que ya saben, pueden buscarlo como JALS en todas las plataformas con este álbum. Y nada, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.